Tu horóscopo personal de hoy lunes Aries, tus talentos y tus habilidades salen a la luz No predique, ni repitas lo aprendido en libros Ni lo dicho por otros Hablarás en primera persona De tus propias experiencias Y de tu propia creación Terminaron las frustraciones, limitaciones Te mueves ahora a tu propio ritmo Te valoras, te amas, te quieres, te adora Y tus números de suerte son el 48, el 6 y el 25 Tauro, serás inspiración de muchos Y podrás laborar con gente conflictiva Sin que te molesten o te afecten La energía planetaria Enfatizando en asuntos de salud y de trabajo Todo lo que tenga que ver con el amor El estudio Se exalta Tus números de suerte son el 50, el 32 y el 15 Géminis Trabajarás muy duro Pero sabrás organizar mejor tu tiempo Asuntos que fracasaron en el ayer Planes que no funcionaron Serán tomados en cuenta por ti Para reparar Para trabajar Con aquello que te atrasó o te limitó Recobras hoy La seguridad Y tus números de suerte son el 3, el 16 y el 1 Como cáncer En materia de dinero De amor De estudio Lo más extraño Lo más improbable Puede ocurrir Programate para el éxito mentalmente Para triunfar En lo sentimental En tu estudio En lo económico Ya que nada podrá obstaculizar tu ascenso hacia la cumbre Los ángeles serán tus aliados invisibles Que te van a cuidar Te van a proteger De engaños y traiciones Tus números de suerte son el 2, el 9 y el 45 Leo Toda tu vida tomará una nueva dirección Sentirás que ángeles guardianes Te protegen Y te salvan de lo negativo Brillas Con todo tu esplendor Amigos Admiradores Se multiplican Pero también Aumentan Aquellos Que te envidian O que resisten Que tú seas feliz Y tus números de suerte son el 26, el 13 y el 44 Virgo Tu creatividad No tendrá Límites Aprovecha para crear Para inventar Hacer aquello que siempre Has deseado Tu vida social También se exalta Pero también Atiende a tus obligaciones Ponte al día En lo que tú tengas Atrasado Tus números de suerte son el 16, el 1 y el 10 Libra Tu estrella De la buena suerte brilla Como nunca antes Ha llegado para ti el fin De una época de limitaciones Y comienza Un ciclo en tu vida de prosperidad De paz De éxito En el plano sentimental Viajes Promociones Publicaciones Todo lo educacional Te abre puertas a mayores logros Y éxito Estás de suerte Sobre todo En el amor Y tus números de suerte son el 45, el 32 y el 9 Scorpion Es importante Que te establezcas Sobre bases firmes En el plano sentimental En tu estudio En tu casa En lo emocional Ahora no tienes excusas Para expresar tu creatividad Y sacarle el mejor provecho A tu talento Y tus números de suerte son el 4, el 19 y el 21 Sagitario Es tiempo de alejarte de todo Lo que te aprisiona emocionalmente Presiones Por partes superiores O compañeros de trabajo Podrían Llevarte a tomar decisiones Que han estado dando vuelta en tu mente Desde hace algún tiempo Y tus números de suerte son el 14, el 33 y el 24 Capricornio Valora Que otras personas hacen por ti Sé siempre agradecida Expresándole tu amor Y tu agradecimiento incondicional Construye Tu remanso de paz Con mucho amor Comprendes Que lo que ahora tiene Es lo que tú Te has buscado Busca el amor Busca a esa persona especial Llámalo Si no te agrada Comienza a llevar a cabo Cambios Muy necesarios En tu vida Y tus números de suerte son el 7, el 30 y el 29 Acuario Todo lo que has acnelado Está ahora a tu alcance de tu mano Te levantas Con más fuerza que nunca antes Y sabrás valorar Diplomáticamente Con gente complicada Que nunca falta a tu lado Volarás ahora Con alas propias Hacia el triunfo Hacia tu destino Tus números de suerte son el 22, el 5 y el 37 Pisces Personas negativas Desaparecen De tu mundo Y tu fe se fortalece Las estrellas Te avisan Que debes de cuidarte De lo que dices Para que no hieras Susceptibilidades De otras personas La crueldad Al decir la verdad No deja Buenos resultados Se caen las caretas De aquellos que actúan Con hipocresía Para hacerte daño Todo aquel Que esté a tu lado Cuídate Personas Que dicen ser Tus mejores amigos Podrían ser Tus peores enemigos Y tus números de suerte Son el 11, el 2 y el 18 Recuerda mañana Visitar nuestro YouTube José Canalda Para que también Te entere de tu horóscopo personal Hasta mañana Si Dios quiere Te entere de tu